Me llaman el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi obra y mi ser Y mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Sería lo alto si acaso me ves Sabrás en grata que tuve razón Sabrás cuánto ladré Veinte años que sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Que me hizo criminal Ya está Y a la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al perro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Y me llaman el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal La que burló mi querer Ahí está compadre Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!